Ñañarás. Ñañarás. Y hacemos como rondas. De nuevo, no sabemos cómo hacer esto. Admito a todo mundo, nada más no pongan sus cámaras hasta que les digamos. Hola maestras, presente. Gracias, gracias a todos los que escriben en el chat también. Sí, sí, sí. Vamos a estar viendo el chat todo el tiempo. Nada más no pongan las cámaras porque acuérdense que somos señoras. Nos distraemos muchísimo y no pongan micrófonos tampoco. Bueno, o sea, cuando hablen, sí, sí, se puede lo que sea. Pero creo que yo les tengo que dar el permiso. ¿Pero por qué no pueden poner su cámara? Porque te voy a perder, siento. ¿O podemos? ¿Se puede? ¿Cómo que me vas a perder? Siento que son muchas personas y tú se van a ver como... Pongan sus cámaras si quieren. No pasa nada. Hagan lo que ustedes quieran. Es un podcast. Es un live, chinga. Hola, hola. ¿Ves? Está más bonito verlos. Así siento que sí son reales y tenemos amigos virtuales. Sí, somos un... ¿Por qué hay tantas personas metiéndose gente? ¿Qué es esto? Ay, qué emoción. Qué emoción verlos por ahí. Estoy bloqueando la cámara, ¿no? Te está bloqueando Belce ahora. Yo te estoy bloqueando. Es que yo bloqueé como a dos personas porque le puse stop video. Pero perdón, ahorita te vuelvo a admitir. No sé cómo, no sé qué hacer. Oigan, ¿qué les pareció el episodio 100? Yo andaba ahí checando sus mensajes en el live. Estuve chismeando. La mamá de Geru, un éxito rotundo. Sí lo fue. La quieren para el pandemonio. La quieren todos para el pandemonio. Pero creo que tiene que ir disfrazada de Cruella de Bilbao. Y borracha, porque estaba borracha. ¿Ustedes creen que no? Se veía la voz barrida, chinga. Es de familia. Oye, qué nervio que sigan. Les voy a explicar qué sucede en mi mente en estos momentos. Estoy muy shockeado porque Pau y yo no dimensionamos la cantidad de gente que está viendo esto. Ni la cantidad de gente que oye el podcast. Y ahorita es la vez que más estamos viendo gente y estoy como en pánico. Ya sé. Por eso no querías ver sus cámaras porque querías que fingir que nadie nos escucha. Pero gracias por conectarse, amigos. Los amamos mucho. Gracias por ser ñañers y aguantarnos todos estos episodios. Si les dio miedo o no, porque según nosotros queríamos que les diera miedo este episodio, pero... No sé si se logró. Oye, ¿qué te parece que hagamos? ¿Cómo vamos a llevar esto? ¿Por qué no planeamos estas cosas, Paula? A mí me dio pánico. No sé. Miedo mil. Miedo mil. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito que les dio mecho. Me dio mecho. No dio mecho, dice Carla. Uno sí dio miedo, otros no dio miedo. Siento que el tuyo dio miedo. El mío no tanto. El tuyo era más histórico, entonces siento que no se siente tan reciente, ¿no? Y hubo alguien en los ñañers que dijo como que, ¡Ay, pensé que iban a ser dos de demonios, pinche Gerudito! Y yo... Pero si era de demonio, ¿no? Ajá, pero fue antes del episodio. Y yo, a ver, número uno sí son dos de demonios. Número dos, ¿por qué asumirías que yo soy el que voy a faltar a la regla? ¿Qué grosería es eso tan grande? Mira, yo estuve viendo algunos mensajes que les hice screenshot. Decía, Jonathan Segarra, que creo que lo vi por ahí conectado. Güey, el más experto en demonios nos tiene que dar clases. Es porque decía, un fantasma con rencor y un demonio lo captura y lo obliga a hacer cosas malas. Porque te acuerdas que dijimos que no sabemos dónde acaba el fantasma y dónde empieza el demonio. Y también nos explicaba un poco de los demonios, del tema de los rangos, que aún no son sargentos y no sé qué. Y al parecer todos saben eso, menos nosotros. Creo que tenemos que hacer un episodio hablando de eso, para explicárnoslo a nosotros mismos. Oye, pero está bien, porque así, mira, llevamos 100 episodios y todavía hay muchas cosas que explorar y muchas cosas que aprender. Malo que ya fuéramos como que los expertos. Ya que hueva, ya para qué les hacemos episodios, chinga su madre. Vean Wikipedia. Exacto. Luego me encantó Ana B, que no sé si andan por ahí. Que también, o sea, como que siento que ya estaban adivinando qué demonio iba a ser. Porque era así como de, como que creo que había puesto, según yo es Belzebúd. Y luego, como que alguien le puso, Elisa le puso, tenías razón. Y ella, Belze es uno de los príncipes del infierno. Sí. Belze. Mira, Jonathan ya nos está dando manita. Manita. Ay, eso me gusta. ¿Nos pueden dar manita? Bueno, o sea, pueden poner su manita digital. Suena muy raro esto. Darme manito así suena horrible. O sea, yo los martes, pero a ver. ¿Cómo, cómo se acepta la manita? No sé, lo estamos aprendiendo. Estamos jugando todos juntos a este, cosa del Zoom. Ask to start video. Dice que está bloqueado. Ya, 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 ya te pedí. Te estoy pidiendo. Te pide su manita. Ahí estás, ¿ves? Ya estás con nosotros. Listo. A ver, ¿quieres hablar? ¿Sí? Ok. Déjalo hablar. Es que no lo escucho. Haz tú un mute. A ver. Ahora dicen que a mí no se me oye. ¿No se me oye? Bueno, chicos, ¿me copian ahí? Sí. Hola, te copiamos. Hola, ¿cómo estás? Hola, Gerudito. La verdad que me encantó el episodio de hoy. Muchas felicidades. Gracias. Capítulos. Sé que ha sido difícil llegar a los 100 por un montón de cosas que me imagino que ustedes están a full. pero de verdad que se agradecen de tanto tiempo hasta el capítulo de Cienerda. Muchas felicidades de la calle de Perú. Muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Y perdón que bloqueé tu cámara. Saludos a todos los ñañas ahí tendrían. Un corte abrazo. Muchas gracias. Quiero ir a Perú. Quiero ir a Perú. Ale, el Perú. ¿Quién más tiene? ¿Quién más? Si alguien quiere hablar o alguien tiene algo importante que decir, preguntar. Por favor. Levanten su manita digital. Y, eh, mira, ahí hay alguien con una playera de ñañaras. Ay, ¿dónde, dónde? No veo. Allá abajo. Paco. Por ahí dijeron también que querían playera de corgi policía. Sí, levanten sus manitas digitales y así les puedo yo dar permiso de maestro. Esto es como clase. Vamos a hacerlo así. Nunca entro a mis meetings, pero esto es especial. Gracias. Nos surge playera de corgi policía. Lo máximo las playeras. Ay, los amamos mucho. La reunión se subirá a YouTube. Sí, queremos eso, subirla a YouTube. ¿Se está grabando? Sí, se está grabando. Ok, perfecto. Nadie ha dado manita, ¿no, verdad? Creo que no, creo que no. Si no, la vería, siento. Jonathan ya no nos dijo de los demonios. Ah, también decía Volve que podía ser legión. Porque también hay otro que es legión. O sea, otro demonio, pues. ¿Se llama legión? Ajá. ¿El demonio? ¿No? Pensé que era como legión de demonios. No, no, no. Según yo es como el de Marvel, legión. ¿No? Ah, ya. No sé. Ah, Elisa, Elisa. Adelante, Elisa. Tienes la palabra. Suena como de reportero. Adelante contigo. A ver, estamos contigo, Elisa. Dice Jason Peñal. Mi boyfriend, no sé si. Mi BFF. Mi BFF. Yo mi boyfriend, no. Mi BFF. ¿No puede entrar al límite? No sé. Hola, hola. Hola, Elisa. Hola. Yo creo que sí hay límite. Yo creo que son 100 personas máximo porque nada más estamos topados en 100. y ya me han dicho que quiere entrar hasta que salga alguien. Perdón, no sabemos. Yo pensé que se podía más gente, pero al parecer no se puede. Perdón, Elisa. Ok, hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ay, acá súper feliz saludándonos desde Colombia. ¡Wow! ¿Cómo están hoy? Te amamos mucho. Siempre nos pones stories. Muchas gracias. Siempre los estoy etiquetando todo el tiempo porque me encantan sus podcasts. O sea, me parece que es la cosa más fascinante porque soy súper miedosa, estoy súper nerviosa, pero ¿sabes qué? Me río un montón. Obviamente los escucho muy temprano en la mañana. Esta es la primera vez que los escucho en la noche. Ajá. Y así como que hice palomitas y agarro como cerveza. Así, puse así. ¡Ah, no! Como a los 10 minutos me tocó prender las luces y dije, no, no. ¿De verdad? Me dio mucho miedo, me dio mucho miedo, pero igual andaba riéndome un montón y viendo el comentario de las personas y fue fantástico. Ahora, poder estar hablando con ustedes en vivo, en directo, con todos los ñañes. Esto está fascinante y está de locos. Ay, muchas gracias. Te amamos mucho. Me acuerdo que pusiste una vez que ponías luego el podcast. Tú tienes un, o sea, haces tatuajes, ¿no? Y que lo ponías ahí o algo así. Claro, yo una vez estaba escuchando el podcast y una de mis clientas dice como, ay, me vas a hacer el tatuaje y esto me da ñañaras. Y yo, ¿qué? ¿Qué es ñañaras? ¿Qué? Porque no es como una frase que diga todo el mundo, ¿sabes? Es como, ¿qué? ¿Ñañaras en Colombia? ¡Wow! Y empezamos a poner episodios, empezamos a escucharlo y fue brutal. Y ya lo he hecho con más clientes que vamos poniendo como episodios de ñañaras. Y es como, Marín, que tienes que escuchar el podcast porque es magnífico. Me encanta. Muchas gracias por recomendarlo ahí. Es bien. Odio, odio total que Gerudito haga como las interpretaciones de cómo son las voces en Colombia. Eso también te iba a preguntar porque también en el chat John Espinosa dijo, solo diré que Gerudito en realidad no imita bien el acento colombiano, aunque él cree que sí. A mi defensa, a mi defensa no es nada contra Colombia, todos los acentos me salen mal. Entonces, es como que lo hago mal con todo el mundo, no nada más con Colombia. También el chileno me sale mal, el argentino. Entonces, siéntanse como que no es contra ustedes, es contra mí. Eres tú. Ajá. Nada, amo a Gerudito con todo el corazón, así tenga como sentimientos encontrados en contra de las personas vegetarianas. Pero los amo, conozco el podcast, es por Extraordinario. Por eso lo conozco, porque sigo a Pau. Muchas gracias. Porque soy re nerd, entonces desde ahí los vengo conociendo. Pero nada, los felicito para que más gente pueda entrar y pueda hablar con ustedes. Y gracias. Gracias a ti. Fantástico, los amo a los dos. Besos, abrazos. Y acabamos de ver. Gracias, gracias por toda tu buena vibra. Te mandamos muchos, muchos besos. Siempre, desde Colombia. Mis camisas ya vienen. Tengo un hermano. Bien. Mi hermano ahorita está en México y compré las camisas, pero él las está recibiendo porque era difícil que llegaran a Colombia. Y pues vamos, cuando me llegue la camisa, va a subir. Sí, súbemos un story. Yo ya tengo dos. Tengo dos personas hoy que subieron un story. Ustedes creen que no, pero les juro por Dios que las guardo. Las tengo en mi celular, miren. Vean. Vean, aquí tiene. Alguien que seguro es Paco. Ahí está la de evidencia. Y ahí está la de evidencia. Y caro, sí. Y caro. Entonces, ustedes creen que no, pero sí los vemos. Estamos todo el tiempo al pendiente. Gracias, Elisa. Por poco, hago un harto ataque con una camisa de ñañeras. Los amo, los quiero, chicos. Los amo, los amo. Gracias. Listo. Tenemos a otra persona por aquí. A ver, vámonos con Alain Fermín Pérez Rangel. Hola. ¿Estás por ahí? No, no está. Sí estoy, sí estoy. ¿Me escuchas? Te escuchamos. ¿Cómo estás? Perdón, deja, inicio mi cámara. No te preocupes. Si no quieres poner tu cámara aquí, nadie se fuerza a nadie. No, no, no. ¿Cómo que es? Tengo que, tengo que tenerlo grabado para la posteridad. Es que luego me da miedo porque una vez yo hice un live y alguien se metió y prendió su cámara y era como un hombre desnudo masturbándose. Ajá. No, no nos enseñen eso, ¿eh? Entonces, por eso yo digo, no, no, no es obligación. Alain, ¿cómo estás? Cuéntanos todo. Bien, muy bien. Muchas gracias. Yo los saludo aquí desde el Estado de México, Tutliclán. Saludos. Qué cool. Muy cerquita. Yo los conozco igual por Extraordinaire. De hecho, re faro. Sí, gracias por ser Extraordinaire. Y ahora ya. Y estoy suscrito a tu Twitch, Pau, y a tu Facebook. Yay, muchas gracias, muchas, muchas gracias. La verdad, disfruto mucho su podcast. De hecho, los adoro mucho porque mi novia no le gusta nada las cosas de terror. Nada, 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 nada. O sea, le pongo Dross y se despierta, según yo, lo pongo más tarde para que no haya problema y aún así se despierte y dice, ay, no quita eso o cualquier cosita así. Y no, no, no la podía hacer que vea cosas de miedo. No podía, no podía. Pero un día le dije, ah, pues vamos a poner ñañaras, ¿no? Aquí en confianza. Y lo puse con ustedes y no, 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 no puedo dejar que no deje de reír contigo, Pau, y contigo, Gerudito. Es increíble. ¿Ya se volvió ñañer? Sí, ya se volvió ñañer. Es increíble la manera en la que logren que ese tipo de personas, perdón por la expresión, que no les gusta para nada el terror, compartan eso con las personas que sí nos gusta el terror. Sí. Y uniendo a los miedosos con los valientes del género. ¿Me creerás que yo puedo dormir con cualquier cosa de terror? No, yo no, claramente. Yo como patrol. Yo como patrol. Pero gracias, qué chido que promulgues la palabra, promulgues y comulgues la palabra de ñañers, sobre todo para tu mujer y que hayan encontrado algo que puedan compartir, ¿sabes? Eso está bien chido y está bien lindo. Sí. No, está increíble. Les agradezco mucho que hayan iniciado esto juntos, ¿no? Yo creo que no habría otra manera en la que esto funcionaría. Si ustedes no se hubieran juntado de la manera en la inclusión. Y a ver si ya próximamente pueden volver a hacer otra convivencia aquí en el EF. Sí, sí queremos pronto. Pero espero que pronto y ya saben, aquí siempre vamos a estar apoyándolos de todo corazón. Muchas, muchas gracias. Te mandamos muchos abrazos. Vale. Gracias por todo tu apoyo. Amigos, les voy a pedir una cosa. O sea, no nos digan cosas muy bonitas porque ustedes lo vieron en el episodio 100. Yo, este tema del episodio 100 me trae, bueno, buen grado, flor, sentimiento a flor de piel. Entonces, por favor, limítense porque si no voy a llorar y no quiero que este live, porque se va a quedar en YouTube, aparezca yo llorando. Oye, si haces tus ojitos chiquitos, ¿lloras más fácil? Ay, no, me dio conjuntivitis, te dije eso, mana, bueno, luego lo platico. Sí, este. Te dije, seguro creíste que Cacho se pedorreó en tu almohada ahora. Porque eres, así eres. No, güey, ya contaste eso en el podcast, que tu teoría es que en la conjuntivitis es porque alguien se pedorreó en tu almohada. Sí, pero no que Cacho, no vemos, estamos humillando al vecino. Bueno, tú, alguien, alguien se pedorreó en esa almohada. Oye, vámonos, vámonos con alguien más que esté levantando la manita, vámonos con Kiley, 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 no sé cómo se diga. Y por favor, si ustedes tienen preguntas, también aceptamos preguntas de cualquier tipo. Si nos quieren contar alguna anécdota que hayan vivido con el podcast, estamos aquí para ustedes y vamos a estar aquí todavía unos 15, 20 minutos. Entonces, también sean cortos para que más personas participen. Perdón, continúa. Kiley, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Hola, bebé. Hola. Mucho gusto, este, no, pues agradecida por esta oportunidad de hablar. Me encanta el podcast. A mí me lo recomendó un amigo de Cancún, yo soy de Saltillo, Coahuila. Dale. Y, bueno, pues, desde el uno, súper fan. Muchas, muchas gracias por tantos, tantas anécdotas, tantas listas y, pues, encantada. Y, bueno, como ya les he dicho en el, en el Facebook, yo soy la bruja de acá del, del grupo de Ñañer. Este, de hecho, preparé mi altar ahí, se los puse en el, en el grupo para que lo vieran. Ay, qué bonito. Y, bueno, ¿y es como de protección? Sí, sí, claro, yo manejo. Y ella, de que no, para que se les meta algo a los. No, 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 todo lo que tengo es de protección y, bueno, pues, siempre todo con, con mucho amor y así trabajo yo. Me encanta eso. Hay cosas que se ven medio creepy, como esta que tengo aquí, que tiene las cleres. Ay, no sé si se ve. Sí, sí, sí. Como un corazoncito. Ya lo vimos, ya lo vimos. Ajá, pero la verdad es que es algo bueno. Me encanta. Todo lo que trabajo es cosas muy, muy buenas y, bueno, pues, igual, este, si algún día pudiera colaborar con ustedes para alguna información o algo así, pues, encantada de la vida. Sí, ¿ya nos has escrito al mail? Eh, mandé una, una ñañarita, de hecho, le puse que tenía evidencia porque les mandé un audio de algo que grabé, este, pero, pues, yo creo que no lo van a escuchar o les va a dar miedo, pero, bueno. Ay, a medio curiosidad, ¿cómo? O sea, ¿cuál es tu mail o cómo te buscamos en el mail? Bueno, si no lo quieres decir aquí, no lo digas. Pero, vuélvelo a enviar. Ok, se los envío y creo que se llamaba Cinco Minutos de Terror porque... Ponle el título Soy la del Zoom o algo así para que lo veamos. Soy Kila y la Bruja. Sí, soy Kila y la Bruja. Ajá, listo. Sale y, bueno, pues, ahí nos ponemos de acuerdo para, para un episodio. Gracias por el beso. Gracias a ti, Kila y gracias por escucharme. Gracias a ti, Kila y gracias por escucharme y gracias por estar. Para un episodio y, pues, para platicarles algo de, de los trabajos o no sé, alguna duda que tengan. Ok. Va, me encanta. Muchas gracias. Gracias por toda la protección. Mucho, mucho amor de saltillo. Gracias por todo. Igual. Gracias a ti. Bye. Siguiente persona. Ana, yo estoy, yo estoy en maestra, o sea, de que yo estoy, tú no sabes lo que estoy haciendo aquí. Yo en Ciber, soy oráculo, diría de Ventisi. Este, tú escoge a alguien, mana. Pues Isai era el siguiente en la lista, ¿no? Ahí estamos. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Pau? Hola. Hola. Bien, ¿y tú? No, me da muchísimo gusto poder hablar con ustedes. Estoy muy, muy emocionado. De hecho, no me salen las palabras. La verdad es que soy muy fan de ustedes dos. Yo lo sigo más o menos desde el episodio 70. Ok. Y ya me acabé del 70 al 100. Y ahora voy con el, desde el primer capítulo, ya voy por el 12. Ya nos contarás cómo es la experiencia en retroceso. Sí, sí. De hecho, mi pregunta es relativa a lo que dices, Pau. Venga. Porque a mí me da mucha curiosidad que en los primeros episodios ustedes eran como un poco miedosos, un poco reservados al hablar de las muertes, hablar de la sangre o así. Y ahora yo escucho a los capítulos de ahora, inclusive Gerudito describe de una manera muy particular, ¿no? Los cortes, ¿no? Eso es un corte transversal. Y antes no. Antes él decía, no, me da mucho miedo. Es que no sé si decir esto en YouTube. O sea, realmente la pregunta es, ¿cómo ha sido la evolución para ustedes desde el episodio 1 hasta el episodio 100? ¿Cómo se han sido ustedes a través del tiempo? Esa es mi pregunta. Y me siento muy emocionado de hablar con ustedes. Los admiro muchísimo a los dos. Y pues aquí estoy. Muchas gracias. Pues yo siento que sí hemos, bueno, en lo personal yo sí he estado como un poco más suelta en esos temas. O sea, luego sí me cuesta porque digo, ay, luego son casos recientes y no sabes si, digo, luego está difícil que nos vaya a escuchar alguien de Estados Unidos y que sea pariente de la víctima, ¿no? Pero luego dices como de, ay, sí está muy feo hablar de esto. Pero, pero siento que sí nos hemos soltado, ¿no, Gerud? Del estómago, más que no. Bueno, yo siento que tú siempre no has tenido filtro. No, yo nunca tengo filtro, Pau, es la que siempre me mantiene a raya y me dice, dijiste una cosa que no se puede decir. Cuidado con eso y tenemos que cortarlo, hablar la vela de emergencia, llorar, etc. Pero, no sé, yo creo que pasa esto en donde si estás hablando de un tema y de un tema y de un tema y de un tema y de un tema. O sea, acuérdense que ustedes lo escuchan una vez a la semana, pero pues nosotros también grabamos, investigamos, todo esto. Son varias horas de la semana que se lleva a cabo para que nosotros llevemos a cabo este podcast. Entonces, estamos tan empapados de estas cosas que sí creo que en un inicio éramos un poco más miedosos que hoy en día y éramos mucho más cuidadosos en lo que decíamos y cómo decíamos. Hoy en día, después de 100 episodios, creo que nos da un poco más la libertad de hablar con un poco de menos filtros, porque al final del día ya saben quiénes somos. Creo que la mayoría que está aquí. Pero de manera respetuosa también. O sea, nunca queremos hacerlo como de una manera así como burlona o así. Y ya saben cómo somos, ¿sabes? O sea, ya saben que si hacemos un chiste de pared de bebés muertos, en realidad no lo estamos diciendo porque realmente queramos una pared de bebés muertos. Es un poco de humor, humor negro, y trabajar estos contrastes para que pues ustedes también se diviertan y no sientan que están leyendo Wikipedia. Entonces, nos damos un poco más de libertad y a veces nos... Y cuando digo nos pasamos, a veces me paso, pero gracias al cielo por eso tenemos a Pau, que es la que me mantiene a raya y al límite en este podcast. El filtro. Gracias por tu pregunta, Fabián. No, no era Fabián. No era Fabián. Era Isaí. Era Isaí. Apenas va a pasar Fabián. Es que es el primero que vi en la pantallita. Ah, ok. Entonces, ahora va Fabián. Ajá. Ok. Ya. Ya. Perdónenme. Hola. Hola, Fabián. Hola, ¿cómo estás? Qué nervios. Tengo muchos nervios. ¿Nervios de qué? Los saludo desde Costa Rica. Soy Ñañera Internacional. ¡Guau! Y lo sigo por Ejeru. Lo comencé a seguir hace algún tiempo y descubrí el podcast, creo que desde el capítulo 15 más o menos. Casi desde el principio. Y me encanta, es mi podcast favorito siempre todos los martes. Es como esperar Ñañeras. Y les quería preguntar, creo que ya lo han mencionado alguna vez en los capítulos, pero ¿qué tipo de casos son los que más les gusta hacer? Porque en mi caso, extrañamente, los casos como los de hoy no me dan tanto miedo, pero cada vez que hablan de aliens o de alguna cosa así, me da muchísimo miedo. No sé por qué, entonces quería saber, sé que a ustedes les da mucho miedo este tipo de temas como los de hoy, pero ¿qué otro tema les gusta y les emociona más hacer para los capítulos? A mí me encantan los de fantasmas, sobre todo cuando son como así poltergeist y que mueven cosas y así. Y los de aliens también me gustan mucho. Como que los de asesinos a mí no me encantan porque, no que lo sienta más real, pero como que me malviaja más saber que cualquiera puede hacer eso y que tu vecino puede ser un asesino, cosas así. Sí, pero sí, creo que los fantasmas. Geru. A mí mis favoritos siempre son, y por eso hago poquitos, rebeldes y maquilladas. O sea, todo lo que es supervivencia son mis favoritos porque te incluye la parte del asesino serial, pero tiene un final feliz. Y tiene, o sea, digo, no sé, se me hacen personas increíbles, se me hacen héroes de la vida real. Y me encanta esta como juxtaposición entre el asesino y lo que piensa y cómo piensa y cómo fue su contexto y por qué llegó a hacer esas cosas y cómo tortura o no tortura o cómo, cómo, cómo es un modus operandi. A diferencia de una persona que está en una situación que ojalá nadie en la vida tenga que tener, pero que sale adelante a través de eso y que agarra todos los huevos, óvulos, ovarios y lo que sea para poder salir adelante. Entonces esos son mis favoritos y por eso es que los hago más espaciados porque no me los quiero acabar y no quiero perder ese brillo de esos. Y después obviamente asesino seriales y los de fantasmas me dan miedo. Gracias. Porque psicópata. Porque psicópata. Ok, seguimos con Jimena. Sí. Ok, es que no sé dónde estás viendo tú la lista. Pues bueno, yo los tengo como en orden, pero no sé si era ese orden. Ajá, yo los tengo aquí a mi derecha en una lista, entonces me voy con Jimena. Jimena. Hola. 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 Jimena. Cada vez que me habla Gerardo por celular, siempre contesto. Buena. 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 No está Jimena. No sé como seis años. Ah, ¿estás Jimena? Sí. Sí estás, qué guapa. Ella, Ayona. Gracias. Perdón, no sirve mi cámara. Ah, no importa. Les decía que estoy súper, súper emocionada. Yo era la que no podía entrar. La vieja. Ah, la vieja. Entonces, yo los conocí, de hecho, por mi mejor amigo, que vamos juntos a la universidad. Y cuando salió el primer capítulo, fue así como, te tengo que enseñar algo, porque hacíamos como dos horas a la universidad. Somos del estado, íbamos hasta Iztapalapa, la universidad. Y me gustaba mucho esa parte como de la escuela, justo ir todas las mañanas, que salía un capítulo nuevo, ir escuchando ñañaras, así como para empezar el día, súper chido. Y creo que lo que más me gusta es que los dos estudiamos física, somos como súper científicos y según somos bien escépticos, pero cada que escuchamos un capítulo así como, y se movió esto en la casa, los dos nos asustamos y es como, no, esto no, esto no tiene explicación científica, debe ser real, entonces somos súper miedosos y pues estoy muy emocionada y muchas felicidades, de verdad, todas las noches escucho ñañaras haciendo mis tareas, siempre se lo enseño a todos y hacen como esa parte de mi día súper, súper feliz. De hecho, él es muy penoso, no sé si quiere hablar, pero me pidió que les dijera que si le pueden enviar un saludo a su mamá Gabriela y a su novia Carla. Y pues ya, rápido, para que más gente hable, pero en serio, muchas gracias, qué emoción y los amo a los dos, son increíbles y bueno, saludos también a mi novio y a Jason, que es mi mejor amigo, que pues por ahí anda. Besos. Buenísimo. ¿Cómo se llama tu amigo? ¿Cómo se llama tu amigo? Jason. Jason. Jason y su mamá Gabriela. Dile que no, no le vamos a mandar. Imagínate todo mierda, no le vamos a mandar nada, por penoso. No, muchos saludos a su mamá Gabriela y a su novia. A su novia Carla. Sí. ¿Está bien? O ya interesa. Saludos a toda tu familia, Jason. Te queremos mucho y gracias. Bye. Oye, y tienes voz de locutora. Sí. Me encantaría hacer un podcast, de hecho, pero de más. Hazlo, hazlo. Entonces, se los paso cuando tenga todo organizado. Hazlo con Jason. Claro que sí. Gáñanos 2.0, Di. Gracias. Viernes 14. Bye. Bye. Los amamos. Ok, seguimos con Space Ale. Me encanta que sea Space Ale porque me representa. Space Cow Girl. Eso. Hola. Space Ale. Hola. 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 ¿Cómo estás? Bien. Ay, yo igual soy de la sede de MXC. Ok. Ay, bueno, es que me da la nervia porque ustedes fueron mi primer podcast. O sea, yo recuerdo cuando pusieron sus historias del proyecto y dije, no manches, un pavo y jeru. Y pues dije, bueno, desde el primer capítulo los escucho. De hecho, hay un paréntesis para agujero. Una vez salí en tu miércoles de confesiones con filtro. Y bueno, te conté que pues está en un mal momento porque viene con una persona muy fea. Y quiero decirles que escuchar ñañaras en ese momento fue de las cosas más bonitas que pude haber tenido. Ay, guau. Se te pidió que no me digas cosas bonitas. Se le solicitó y se le dijo. Muchas, muchas gracias por estar ahí siempre. En fin. Mi pregunta es, creo que un esparajero que si un día de estos ya vamos a tener a Cacho de invitado. Tal vez para el pandemonio de San Valentín. Sí. Si llegamos. Espérate, mana. Estamos en noviembre. Espero. Y pues si tendremos un Zoom algún día para ver una película de terror, no sé. Criticar Halloween. Estaría bueno. Estaría bueno ver maligno. No sé, el copyright. ¿Nos hacen algo? No, ¿verdad? No sé. Que yo sopa no. En Zoom no. Si es en Zoom, es privado, sí. Estaría bueno. O podemos hacerlo en Twitch. Y así no hay límite de gente. Eso pídanselo a Paola porque yo no sé de esas cosas. Yo soy una señora. Pero si Pablo lo arma, yo siempre le he dicho, lo que tú puedas lograr, adelante. Pero me gusta la idea. Gracias, Ale. Bye, bye. Gracias. Gracias. Seguimos con Alain, ¿otra vez? No, porque Alain ya pasó. Sebastián. O sea, no, no es mala onda, pero es que hay varios esperando. No lo dije, mala onda. Perdón. Sí, regresamos contigo, Alain. Sebastián Polo. Por mí es mejor, dicen. Por mí es mejor. Ok. Hola, Sebastián Polo. ¡Ay! ¡Hola! ¡Ella! ¡Qué ser, Saso! ¡Amamos! ¿Te echas? Sí. Ah, ya, ok. ¿Cuánta propuesta? Me encanta. ¿Cuánta propuesta? Me encanta. Me siento como Paola cuando estuvo con Jamie Lee Curtis. Sí, 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 sí. Nos encanta, Luke. Nos encanta. Cuéntanos, ¿tienes alguna pregunta? Ah, o sea, primero quisiera decir desde cuándo las conozco. Ok. Ah, a Paola la conozco desde que tengo como 12, 13 años, más o menos, pero yo tengo 18. Toda mi vida. ¡Guau! Otra vez me siento anciana, pero guau. ¡Alstorce 3! ¡Bien! ¡Bien! Y mi pregunta en general es, o sea, en sí serían dos, pero la que prefieran responder, ¿qué es lo que los motiva a seguir haciendo ñañaras aparte de los patroñas? ¿Y qué es un caso que nunca volverían a hacer aparte de demonios? O algo así. Motivación, pues, o sea, los ñañers en general, porque sí, o sea, ver este tipo de momentos, de verlos a ustedes y conocerlos y hablar. En el episodio que hicimos en vivo también fue como bien bonito conocerlos y abrazarlos y saber que existen. Y el episodio que no volvería a hacer, yo creo, el de Harold, el 50, porque sí, sí me dio miedo. Yo el 50, el 100, el 30, todos esos que hablamos de demonios no los quiero volver a hacer. Y qué me motiva, la verdad, o sea, como dice Pau, ustedes, o sea, en realidad tener esta comunidad tan bonita que meterme a Facebook, al grupo y ver todos estos memes que tienen y estar como informado y saber que no somos los únicos que nos gusta hablar de estos temas, pero probablemente nos da mucho miedo. Y también, o sea, Patroñeres no nos, realmente no es como que nos motiva tanto. Patroñeres es por lo cual sigue el podcast, más no es nuestra motivación el dinero, porque no ganamos ni Pau ni yo un solo peso del dinero que aportan los Patroñeres. Un solo, no va ni a su cuenta ni a mi cuenta. Entonces, no es tanto el dinero el tema, el tema es ustedes como principal objetivo y segundo, para mí es un espacio donde semana con semana puedo hablar con mi mejor amiga sobre cualquier cosa, ¿saben? Obviamente cosas de terror, pero más allá, el intro siempre es ella y yo cachopeando, ¿sabes? O sea, actualizándonos de nuestras vidas y platicar y saber cómo nos está yendo y todas estas cosas que la pandemia nos quitó. Entonces, yo siento que yo ya no sería amigo de Pau si no fuera por el podcast. Ay, ¿por qué no? Pues no sé. ¿Me estás cortando? No, al revés. Así de, córtala. No, pues sí es bien bonito, porque antes de grabar echamos chismes siempre. Sí. Sí, ese es un tip. Si algún día quieren hacer un podcast, háganlo con sus mejores amigos, de verdad. No lo hagan con... Sí, con alguien que no les caiga. Con alguien desconocido, no. No, pues no, tengan esta química, porque eso es lo que ayuda. Sí. Gracias, Sebastián. Sebastián. Vámonos con Karen. Karen Ballesteros. Uy, hay un buen de personas. Uy, van a tener que hacer preguntas ya concisas, amigos, porque hay un buen de personas y nos queda poco tiempo. ¡Holi! Hola, ¿cómo estás? ¡Holi, Karen! Estoy bien. Ay, me tengo un toque nerviosa. Yo también soy de Costa Rica, ya hemos dos. ¡Uy! ¡Uy! Chicos. Sí. Y me gustó muchísimo, muchísimo el podcast. Yo me di cuenta porque yo sigo a una muchacha de España, Drutua, no sé si la más que los dios. Ajá, sí. Ajá, y ella les publicó un día y yo, ah, mira, un podcast de terror. Ajá, pero ya iban como por el ochenta y dos, algo así, y me puse desde el principio, los dos. ¡Guau! O sea, te echaste todos en unos meses. Sí, me apuré. Y ahorita estoy con los Eny Files, me faltan como cinco. ¡Guau! ¡Guau! ¡Es para el día! ¡Uy, sí! Patronía de Enyer Máxima Ultra. Me estoy apurando, eh. Sí, no, y nada más para decirles que me gusta demasiado, me gusta demasiado, demasiado. Como son ustedes dos y todo, y siento que son así como tan bonitos. Uno los escucha y es como, yo les contesto, digamos, ustedes hablan y yo igual, yo contesto como si estuvieran hablando con ustedes. ¡Ay, te amamos! Es demasiado lindo y era para decirles eso. Gracias. Gracias, sí, queremos, de hecho, invitar a Drutua próximamente. Sí, uy, ojalá, sería demasiado bueno. Sí, sí, nada más que cuadremos a agenda horario ETC y para el siguiente pandemonio o el que le sigue, ahí va a estar, porque creo que no tenemos invitado todavía, ¿no? No. Creo que todavía no. Tenemos unos en pláticas, pero todavía no. Entonces, sí, gracias, Karen. Te mandamos muchos besos. Igual de ustedes. Bye. Cuídate mucho. Listo, vámonos con Paco. 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 Paco que trae su playera de ñañeras. Ellos, los que traen playera de ñañeras, deberían ser los primeros a los que yo pelo en este lugar. Ñañera y playerada. Sí. Sí, nos escuchamos. Hola, chicos. Bueno, antes que nada, me gustaría felicitarlos por el podcast. Gracias. Bueno, yo llegué a este hoyo negro por recomendación de Adela en el canal de Pepe y Teo. Bueno, antes ya seguía periodito, pero yo tenía idea de que terminara el podcast. Y desde entonces, soy muy, muy fan de que me duerma escuchándolos. Y, pues, ya tengo mi playera y todo. Gracias. Gracias por comprar la playera. Qué bueno que te gustó. Se te ve muy bien. Precisamente la compré el día que salió la publicación y hoy me llegó. Y, o sea, algo bueno. Wow. Coincidencia. Y, bueno, mi pregunta, mi pregunta para que pasen a otras personas es, ¿cuál es su episodio favorito de todos? Pues, el que más disfrutaron, por ejemplo, ustedes, que están en la parte de la investigación. O sea, en investigación no sé, pero para mí, si te soy honesto, el 99, creo. El 99 lo disfruté muchísimo, el que acabamos de tener la semana pasada del misterio de Disney. Yo estaba llorando de risa. Y, yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el episodio 93, el de chatelite.com. Ajá. Porque es así como que un giro de tuerca así de que nunca me lo pensé. Y ya, pero, pues, o sea, yo soy súper fan. Creo que ya he dado como que tres, cuatro veces la vuelta a todos los podcasts. Porque siempre, a todos los episodios, porque siempre los estoy escuchando. Gracias. Muchas gracias. Pues, ya los señé Files. Sí, sí. ¿Verdad? Estaba la dinerita. Uno busca la dinerita siempre, amigos. Yo estoy pensando en mi episodio, pero no sé cuál. Es que me gustan esos como de giro de tuerca, que no lo veías venir. Justo ese de chatelite me gustó. También uno que conté una vez de uno que era como acosador y que le hablaba a la tipa. ¿Te acuerdas? Que le decía de te estoy viendo bañarte. Ah, que trabajaba en un súper. Ajá, ese, el de la gasolinera, algo así era. Ah, ya. Creo que era el generoso, ¿no? El asesino generoso. Ajá, esos me gustan. Ok. Esos, sí. A mí todos los que, la verdad, los que menos les tengo fe probablemente son los que más risa me dan. Porque Pau y yo estamos conscientes antes de empezar a grabar. Que es como, Pau y yo nos admitimos las cosas. Ustedes no se las vamos a admitir. Pero antes del episodio, hay veces donde yo le digo a Pau como, Pau, mi caso está muy corto. O Pau, no lo investigué lo suficientemente bien. O Pau, este sí viene muy bueno. No sé. Entonces, cuando nos pasa eso, los dos nos ponemos en la mentalidad de vamos a hacer más chistes y vamos a preocuparnos menos por el caso porque tenemos menos tiempo. Entonces, son los que más disfruto sin querer. Ajá. Los cabezas de melón. Ajá, los cabezas de melón. También. Eso es muy bueno. Y los EJFiles. Los EJFiles muchas veces no saben lo rápido que los podemos lograr. Los disfrutables que son. O sea, si ustedes ven los EJFiles van a entender que es. Siento que es otro podcast. O sea, sí es lo mismo, pero diferente. Sí, sí. Nos vale más madres, creo, porque no son al público completamente. Ajá. Bueno, vamos a tener que hacer la bonita inversión. Haga su bonita inversión. Un mes, pero haz maratón y entonces ya nada más les quita un mes, ¿sabes? Sí. Ustedes sabrán. Gracias, Paco. Gracias, Paco. Cuídate mucho. Listo, vámonos con Gerardo Durantes, mi tocayo. ¿Tocayish? ¿Cómo estás? Ya nos quedan muy poco tiempo, entonces preguntas rápidas, ¿ok? Porque si no, no lo vamos a hablar. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, hola. Perfecto. Voy a intentar ser breve. Sigo a Pau y a Gerardito, a ambos desde que no me acuerdo. Crecí con ustedes, les agradezco mucho. Los sigo desde el episodio número uno. Y recuerdo, la neta, el episodio que más me marcó fue cuando dijeron que tal vez iban a cancelar ñañaras. Porque, pues, estaba, o sea, la neta, sí me dolió y estaba como llorando. Y cuando siguieron, que gracias a los patroñeres, de verdad se los agradezco porque, pues, uno no puede apoyar, pero los patroñeres sí. Y mi pregunta para ustedes es, ¿cómo se sienten con todo este fenómeno que han causado como ñañers de hacer esta familia y el impacto que tienen en todos nosotros que estamos aquí en el Zoom? Bueno, primero que nada, sí apoyas, claro que sí, viendo todos los episodios, 100 episodios, escuchando, siendo ñañer cada semana, es el apoyo máximo que pueden darnos. Entonces, la pregunta que era, se me fue el pedo. Que, ¿cómo te sientes del impacto que causas con las personas al hacer este podcast? Ay, pues, nos dan ganas de llorar, oye, porque sí. O sea, ahorita que dijiste eso de que crecieron con nosotros, o sea, sí, siento bonito. Y ahorita de Space Ale que decía de que escuchaba este podcast en malos momentos. Porque a mí me pasa también, o sea, el podcast que yo escucho, pues, luego cuando ando así bajoneada de que digo, depresión, no quiero hacer nada, y me pongo a escuchar un podcast y como que me distraigo. O sea, como que sí siento que estoy escuchando como a unos amigos que están platicando y es como de, ah, ok. O sea, como que me saca de mi mente y de mis problemas y como que sí te alivian a un chingo. Entonces, sí, eso, como crear esta relación de amistad digital, virtual con ustedes, lo máximo. Amamos. Yo no voy a contestar por tiempo, pero gracias, Gerardo. Me voy con el siguiente y es Rodrigo Castro. Hola, ¿me escuchó? Sí, te escuchamos. Sí, hola. Hola, buenas noches. La verdad, me voy a ir algo rápido. Quiero agradecerles porque ustedes me hacen compañía mientras hago ejercicio, mientras hago las cosas de la casa. Wow. La verdad, empecé en el podcast 50 y llegué al, los alcancé, luego decidí empezar desde el inicio. Fue un viaje completamente increíble porque empiezo escuchando que Gerudito quiere niños, luego llegas hasta ahorita y luego ya no quiere. Porque son inútiles. Y uno se emociona porque cree que iba a estar Nicolas Cage porque lo prometieron en los primeros podcasts. Y la verdad, yo no, yo no soporto el terror, soy muy miedoso y ustedes, ustedes lo hacen de una forma tan graciosa que la verdad me la paso riendo con ustedes y quiero agradecerles por eso. Ay, muchas, muchas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias. Si algo te debe de quedar de esto es que somos unos mentirosos, falsos e hipócritas y que no nos crean nada lo que decimos. Que nadie acepta nuestras invitaciones. También. Nicolás Cage no va a venir. Gracias, gracias, Rodrigo. Un abrazo. Seguimos, por favor, con Axel Reynoso. Adelante, Axel. El micrófono es tuyo. ¿Qué tal? Buenas noches. Voy a ser rápido igual. Yo sigo a Pau y ella, bueno, lo sigo por Pau. Entonces, ajá. Gracias. Sí, porque si no, qué miedo que la sigas. De que físicamente, ¿no? Este, y, ajá, mi capítulo favorito es cuando hicieron este, la Deadpool mexicana. Te me agarrifaste, Geru. Muy bueno. Y, este. ¿Era el de la mata viejita, ese? Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Episodio 30. Ajá. Y, este, bueno, mi pregunta es, este, si ustedes se animarían a hacer una investigación como paranormal, mínimo aquí en Querétaro, que es como que de los más leves, mínimo visitar la casa de la Mijangos, que está aquí como a dos cuadras de mi casa. Y, este, o la casa de la Zacatecana, que también está acá por el centro. Entonces, está medio leve, pero, pues, ahí fue una investigación. ¿Tú has ido? Sí. ¿Y le ha pasado algo ahí? ¿A mí me da miedo? Pasado por la pandemia, pues, no había nadie. Entonces, unos amigos y yo nos submetimos a la casa de la Mijangos y se siente, pero... Sí, iría. No sé si me metería, pero iría por fuera a verla sin problema, porque tampoco sé si se puede entrar, ¿no? Porque, pues, no quiero que me lleven a la cárcel, pero... Pues, técnicamente no se puede, pero... ¿Está abandonada? Sí, 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 sí. Pues, no, mira, la veo de fuera, pero sí iría a verla. ¿No? Oye, ¿ya hay manchas de sangre? Ay, sí, la morbosa. ¡Hola! Es que me saca de onda eso. O sea, ¿qué habrá pasado con la casa? ¿Alguien la limpió? Ay, ya no escucho. Si hay manchas de sangre, si hay manchas de sangre, dijo. Sí, cállate, ¿no? Cállate tú. Por eso lo callaste. Te amo. Gracias, Axel. Gracias, Axel. Gracias. Ok, preguntas rápidas. Nos quedan cinco minutos. Entonces, y tengo once personas que quieren preguntar. Entonces, por favor, voy a ir uno por uno. Digan como de que es su nombre. Un comentario rápido y pregunta, ¿ok? Los amo. Perdón. Agus, voy contigo. Dice Agus que no. Ay, hola, hola. Perdón. Hola. Sí, te escuchamos. Bueno, me llamo Ana, pero tengo a Agustín en mi nickname por una canción de Taylor Swift. Seguramente de Jerusalén. August, obviamente. Disco Folklore, mi favorito. Ah, te amo. Y bueno, yo lo sigo desde el principio. Me encanta su podcast. Es mi favorito. Siempre lo escucho para cualquier cosa del hogar y así. No siempre me da tiempo de mandarles un comentario así en YouTube, pero siempre estoy en Spotify. Y bueno, mi pregunta es si algún día piensan hacer un Discord para la comunidad de ñañes. No es tan popular la plataforma entre los viejitos como nosotros, pero es una plataforma genial. Y no sé si quisieran hacer algún Discord. Pau. Yo se lo propuse a Jeru, pero el problema es que no lo entendemos bien. Yo tengo un Discord y la verdad no le acabo de entender. Pero en cuanto le entienda bien, estaría bueno si abrir. Bueno, o sea, es que ni le tengo que entender porque al final lo hace la comunidad. O sea, tú nada más haces como las secciones. Claro, si ocupan ayuda, yo con mucho gusto les puedo ayudar. Buenísimo. Muchas gracias. Pero si quieren, digan en el chat, ¿quieren Discord? Amor. Gracias. Y los amo mucho. Besotes. Bye. Gracias, besos. La verdad que soy un grosero que los estoy cortando muy rápido, pero es que quiero que mucha gente hable. Les juro por Dios que no es por mala onda. Miren, dicen que sí, que sí, Discord. Osiris. Os la voy a investigar. Osiris. Hola Osiris. Bueno, trataré de ser rápida. Y yo los conozco desde el primer episodio, gracias a Andrés Navi, que subió un tuit. Entonces dije, podcast de terror, nunca lo he intentado. Lo escuché, me encantó. Mis episodios favoritos son de que rebelde y maquillada, la pandilla de los asesinos. No sé, me causó mucha risa. ¿Cuál era? ¿Cuál era la pandilla? Que querían matar. Al que tomaba mucho, ¿no? Ajá, y que no podía. ¿De qué de todo? Ah, Michael Madi. Ajá. Y pues, básicamente, los episodios me ayudan mucho cuando hago tareas o planos para no estresarme. Y tanto así fue que me puse otra vez a escuchar todos los episodios y empecé a armar como que un ranking, una lista, y los empecé como que a... ¿Fuiste tú la que lo mandó hoy en Stories? Sí. ¡Es increíble! ¡Gracias! Amamos. O sea, apenas voy en el 32, pero sí pienso terminarlo y hacerlo bien, en un formato bien. Eres la mejor del mundo, muchas, muchas gracias por eso. Las personas que se toman un esfuerzo para hacer cosas extras, sea un meme, una lista o lo que sea, les juro por Dios, lo agradecemos, lo apreciamos y lo atesoramos demasiado. Osiris, me ayudaste muchísimo porque mi hermana tiene mucho pánico a estos temas. Y entonces le mandé tu plantilla y le dije como que, mira, aquí están los que puedes escuchar. Y me dijo, güey, al fin. ¡Guau, no me mentes! Gracias, Osiris, neta, gracias. Está increíble. Véanlo en las historias de... De ellas. Está bien padre. Sí, es que yo lo hice porque siempre comparto los que estoy viendo del podcast y trato de que algún amigo o alguien lo escuche para poder platicar y así. Y dije, bueno, es que muchos dicen que es de terror y les da miedo. Así son nuestros amigos. Está por nivel, no hay de qué. No, no hay excusas ya. No vamos. Gracias, Osiris. Se encanta, muchas, muchas gracias. Los amo, muchas gracias. Igualmente. Selgadis, estamos contigo. Estamos contigo, Selgadis. Hola, ¿cómo están? Hola. Pues, ¿qué les puedo decir? Los descubrí por leyendas legendarias, de hecho. De ahí me guiaron a ustedes, fue muy divertido. Ahora estoy tratando de que mi amigo más miedoso los escuche. Bien. Porque definitivamente dice que no puede soportar nada de terror. Digo, te van a encantar y si no algún día se lo voy a poner en una que estoy distraído. Usa la lista de Osiris. No, es que le quiero poner el más tétrico que tenga. Así que empiece de lo mayor a lo menor. Pero no nos va a volver a escuchar. Ah, no, claro. Yo me encargo que los escuche después. Eso no hay problema. A Paula la conozco obviamente desde Extraordinar, como desde el 2015. Gracias. Igual a Heru, lo empecé a seguir apenas, pero igual me encanta lo que ha puesto. He visto los últimos lives que ha sacado en Instagram. Gracias. Que hay todo igual. Por cierto, ¿cómo ha aumentado mi acervo? Culturalmente el destapar el topper y el despegar el diurex. Y cada uno les va aje. Se lo suman a todos, sí, claro. El léxico. Se sumó a mí, no me subí a Gualtinaco y ya no me corre la rata. Y se me va el wifi. Ándale también ese. Y pues básicamente, muchas gracias. Me han hecho mucho más leve todo esto. Entonces André todavía medio encerrado y todo. Pero es divertísimo. Los escucho a toda hora hasta para dormir. Gracias, Elgadis. Muchísimas gracias. Gracias por todo el apoyo. Gracias por recomendarnos. Haz que lo escuche tu amigo. Lo obligaré a que escuche. Oblígalo. Si a mí fuera salgo con un carro de perifoneo a ponerlos por toda la ciudad. Perfecto. Se compran. Ñañara. Vamos. Gracias. Asesinos. Gracias, Elgadis. Vámonos con Tammy. Tammy, ¿estás ahí? Sí. Hola, Tammy. Hola. Te escuchamos. Ajá. Yo también lo seguí desde Leyendas Legendarias. Y ahora no las escucho porque digo, ¿dónde está Britney? ¿Dónde está Britney? Se sabe. Les falta. Muchos chistes heteros para mí. Entonces, no. Leyendas Legendarias ya no ñañaras. Las dos. Las dos. Las dos. Las dos. Las dos. Fui al capítulo cincuenta de la calle del aguacate. Entonces, por un sueño fui hasta como conocí a la que salía así la mujer, al descabezado, al colgado. O sea, yo viví mi fantasía en el mundo alterno, en mi sueño. Ajá. Entonces, eso fue lo que... ¿Qué tal que era una experiencia extrasensorial y viajaste realmente? Sí. Y lo cañón es que, pues, yo soy muy, soy como muy auditiva. Si sueño, lo que escucha, lo sueño. Ajá. Entonces, luego, lo más chistoso es que eso no lo estaba escuchando. O sea, como que yo creo que se me quedó. Y mi cerebro lo imaginó. No, no sé, pero sí, o sea, el otro día que lo volví a escuchar, el capítulo, como que hasta me acuerdo que fui y vi el azulejo con la virgen y todo. Yo así de... ¡Wow! Yo lo vi. Hasta le dije, mamá, mamá, ¿qué crees? Acabo de ir al aguacate. ¡Amo! Ajá, y hasta me dijo mi mamá, ¿estás bien? Pero no, muchas felicidades. Sigan con esto. Muchas gracias. Las personas de la ansiedad no saben el gran apoyo que dan a personas desconocidas. Yo lo siento como mis amigas. Sí somos. Ay, gracias. Sí somos también. Yo voy a llorar, güey. ¿Ves? Eso es lo que pasa. ¿Por qué nos hacen esto? Bueno, gracias, Tami. Gracias por todo el amor. Besotes, Tami. Ok, amigos, lo que vamos a hacer ahora, porque ya se nos acabó el tiempo, es lo siguiente. Te manden sus preguntas a través del chat, porque eso está más fácil que les contestemos las preguntas rápido, a que las contestemos en video, porque literal ya nos pasamos el tiempo que teníamos establecido, preestablecido, y tenemos, Pau y yo, como cosas de trabajo que tenemos que hacer. Entonces, perdón, pero vamos a empezar a hacerlo de esa manera. Ok, Pau, ¿tienes el chat abierto? Sí, ¿qué episodio les ha dado más miedo? 50. 50. ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos en segundo de secundaria, cuando yo entré a la escuela donde iba Geru. No, tercero. Sí, yo llegué. No, llegué en segundo de secundaria. Yo en segundo no estaba. Ah, entonces, ¿quién era ese niño con el que yo me llevé? Era mi clon, era mi opacidad. ¿Era tu opacidad? Era mi opacidad. Ajá. ¿Cuál es su técnica para no repetir casos? Tenemos una lista que yo hice, que Pau no pela, para eso, y de repente nos preguntamos, nos mandamos WhatsApp de que, oye, ya contaste el caso de tal, y entonces si nos suena, es como, probablemente yo me acuerdo más de los casos que yo he hecho y Pau de los suyos, entonces nos preguntamos, sin contarnos de qué es el caso. ¡Feliz cumpleaños, Arangure! Sí, muchas gracias por escucharnos en tu cumpleaños. Empezó en el que sintieron presencia sobrenatural, en el episodio del Harold, el muñeco. Nos marcó el 50, todo eso es el 50. El 50 fue horrible, por eso este 100 no estuvo tan terrorífico como el 50, pero estuvo bien, siento yo. ¿Cuándo van a invitar a Pepe, a Pepe de Pepe y Teo? Pues es que, miren, les voy a explicar qué sucede, porque creo que no nos ha quedado muy claro, amigos, no nos contestan el teléfono, no son cosas de que nosotros decidimos. Nosotros les proponemos a ciertas personas, le hablamos a las personas con las que más confianza tenemos, entonces ellos a veces nos contestan sí, sí le entro, o a veces no, no le entro. Si no nos llevamos tanto con esa persona, yo no me llevo tanto con Pepe, la verdad, me llevo bien con él, pero es más probable que venga Teo, que de hecho está en mi sala en estos momentos, a Pepe. ¡Qué pase, Teo! ¿Qué pasen todos? Pablo, Le Morán, Raúl, ahí están todos. Entonces, pues eso, es más probable que pase, que sean personas que realmente nos llevamos muy, muy cercano con ellos a otras personas. Por ejemplo, también nos preguntan, leyendas legendarias, ¿cuándo vamos a hacer un pandemonio? Amigos, nos encantaría, pero nos da mucha pena, nos da muchísima pena hablarle a los de leyendas legendarias, porque ya están en un nivel muy fuerte, y entonces nos da mucha pena preguntarles, porque no sé si van a decirnos que no, y no queremos esa definición. Siento que ya nos alucinan, como de otra vez esto. Ya nos ayudaron en el episodio 50, y siempre nos contestan cosas increíbles y los amamos mucho, entonces eso. Ya invitaron a Paulette, le mandé de hecho un mensaje para que participara en este, no me contestó. Es que no nos seguimos, entonces ha de haber dicho, seguro ni leyó mi mensaje. El martes de la mandraga, dices tú. La cotorriza, también son igual, o sea, conozco a Robo y a Robo, a Slobo y a Ricardo, pero pues no, invitan a Mayre, a Mayre sí la podríamos invitar, a Mayre sí le voy a decir. Sí, estuvo en alguno que mandó su historia, pero no había estado presencial. Invitan a Maussan, no. Si les contesto, solo no le pregunten por su pleito con él. Eso podemos hacer, decir, oye Maussan, Carlos Trejo dijo que nunca, que no eres buen pedo y que no vendrías a nuestro podcast. Y le mandamos el mismo a Carlos Trejo. Ah, dale. A ver quién de los dos responde primero. Y haces ahí una, un duelo. Otra rilla. Duelo de titanes. Invítenle a Lepaline o a Mirra, mire, sí, 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 sí. Y a Carlos Name. No nos llevamos con Carlos Name. Solo las personas, invitan a Ray Contreras. Pues sí, de nuevo, amigos. Andrés Navi. Todas estas cosas. Ni siquiera Andrés, que es nuestro amigo, siento que nos aceptaría la invitación. Entonces, estas cosas, más que nos digan a nosotros, recuerden que mándenselas a Twitter a las personas que quieren y pónganle como, oye, te interesaría estar en un episodio de Ñañaras porque hablaron muy bonito de ti. Y entonces eso ya les da como una cosquillita de decir, ah. Bueno, no, porque ¿qué tal que se lo mandan a alguien que no queremos que venga? Ah, chica. ¿Qué tal? ¿Qué tal, dices tú? Pero nada más hay como tres personas que no queremos que vengan, ¿no? De ahí en fuera. Bueno, ¿a quién quieren tener de invitado? A Nicolás Cage y a Maussan. Yo. Mr. X, ok. Invítan a la Sociedad de las Pesadillas, a Sarraiza y a sus amigos. Sí, deberíamos de. Yo fui la primera en enviar una ñañarita. ¿Cuál es la ñañarita que más miedo les ha dado? Pues no sé, cuando hablan de muchas, cuando nos da la ñañarita, el escalofrío ñañaresco, esas son las que decimos, y no, no queremos hablar de esto. Cuando mandan evidencia, ahí sí me da miedo. Invitan a Droz, no nos va a contestar jamás. Bueno. Saludos, Enrique. La doctora Jackie, sí, sí, vamos a invitar a la doctora Jackie. Buena idea. Ella sí me diría que sí. Bueno, creo que es momento. Es momento de irnos. Invítan a Gaby Mesa. O sea, no, gracias. No la, no, no me llevo con ella nada bien. Chin. Yo no me llevo tanto con ella. Rafa Polinesio, no lo conocemos. Adel Ramones. No. No, Adel Ramones nunca vendría, pero sería padre. Ok. Listo. Pues, amigos, ahora sí, ya es hora de la más draga, dicen. Exacto. Entonces, y es hora de que Pau trabaje. Entonces, les queremos agradecer muchísimo, Pau y yo, por estar en este live y por estar siempre con nosotros en estos 100 episodios. Pau, algo que quieras decir antes de despedirnos. Perdón, los que ya no pudieron hablar. Abril, Alain, Samantha, Moisés. Y ahí había alguien más que ya se fue. Gracias, perdón, perdón. Pero esperamos luego hacer otro live así, si les gustó. Podemos hacerlo del Discord, estaría bueno para que ahí sigan platicando todo. Es como más o menos el grupo que tenemos de Facebook de Ñañers, pero pues ahí también pueden seguir hablando. Y los Patroñers tienen estos lives normalmente cada mes, excepto el mes pasado que se nos olvidó Pau y a mí. Pero normalmente lo tienen para que ustedes, si se suscriben a nuestro Patreon, pues tienen estas platiquitas mensuales. Suscríbanse un mes, platiquen con nosotros, vean todos los Ñfiles. Maratón y ya. Los amamos. Los amamos mucho. Gracias por estos episodios. Adiós. Bye. Bye. Ñañaras. Ñañaras.